¡Pato Parodi regresó a Esto es Guerra! Tal como lo anunció el tribunal, nuevos competidores ingresarían al programa. Yaco Eskenazi tuvo opción de elegir a un encapuchado. El líder de los guerreros acertó en su decisión. Patricio Parodi fue el participante seleccionado. ¡Regresa a su casa! ¡Y va directamente al equipo de los guerreros! ¡A ver! ¡Patricio Parodi! ¡Mucho! ¡Patricio Parodi regresa! ¡Eso va también ahí! Veía que los equipos estaban un poco cambiados. Veía a Ignacio por allá, Luciana por acá, Rosángela. Hay algunas faltas en el programa. Pero obviamente ya cuando me dijeron que era guerrero, yo sí entré un poco más tranquilo, encapuchado. El guerrero llegó con ganas de competir. Reto a Ignacio Baladán. ¿Les parece que el combatiente cobró notoriedad antes de su ausencia? He visto que Baladán ha vuelto a la vida después de meses que no ganabas una competencia, Ignacio. Déjame recordarlo. Pero me parece que te sienta bien estar en los combatientes. ¿Se puede salir de estar ahí? A ver, a ver. Ahí va a hablar. ¿También te algo? No sé qué te pasó, que viniste así, pero... No hables tanto y vamos a competir y vas a ver que estás a muy bajo nivel. Muy bajo nivel. Muy bajo nivel. Muy bajo nivel. A ver. Yo he estado un poco menos de un mes, creo que he estado fuera, pero ya feliz obviamente. Se extrañaba, se extrañaba, pero ya estamos de vuelta, es lo importante. Así que ahora sí, a ponernos las pilas, a volver a entrenar, porque estamos entrenando con algunas lesiones. Estamos tratándolas todavía. Así que vamos a ir avanzando todo a la par para tratar de alcanzar el nivel que teníamos antes y poder cerrar la boca, Ignacio. Espera que el tribunal divida los equipos de manera equitativa. Falta armar un poco el equipo de los combatientes porque le faltan algunas chicas y le falta una chica y un chico, creo. Entonces hay que esperar que se terminen de consolidar los equipos bien para poder dar un pronóstico. Pero yo creo que por lo que va, está parejo. Solamente que veo que la producción va a hacer algún movimiento de fichas del equipo y ahí hay que ver que sea lo más parejo posible. Fue una de las sorpresas que tenía el tribunal para guerreros y combatientes. Hugo García reapareció bajo la capa para alegría de sus seguidores. El señor Hugo García. ¡Vuelve Hugo García a esta guerra! ¡No te caes! ¡Hugo García! ¡Hugo García! Nada, súper feliz, contento de regresar a mi casa. He extrañado a todos mis compañeros, a la producción. Feliz, creo que el regreso renovado. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir unas experiencias, tanto buenas como malas, que me han hecho reflexionar muchas cosas, ver distinto las cosas también. Pero nada, lo importante es que estoy súper feliz, súper contento, enfocado 100% en mí, en mis proyectos y a que sea como personal. El retorno del baby puso un riesgo a la permanencia de Jotellino en los guerreros. El tribunal tiene sorpresas para los competidores. ¡Señor Hugo García! ¡Mírame! ¿Usted dónde empezó? Yo empecé el combate. ¿Cuánto tiempo estuvo el combate? Son mucho tiempo. Al menos, como ocho meses puede ser. ¡Ocho meses! Desde esta noche, podría regresar al equipo de los combatientes, ya que usted empezó el combate. Pero yo juraba que ya tenía el equipo asegurado, ya que yo pensé que ya como iba a elegir así, sin pensarla. ¡Sí, lo elegí yo! Tú sabes que el tribunal nunca se puede esperar. ¿Qué pasa? Siempre sale con nuevas sorpresas. Sí, me da pena por mis amigos Dino y Jota que los ha puesto uno, eso es muy difícil. Discúlpenme, pero yo soy guerrero, así que hermano, uno de ustedes se va a tener que ir, porque yo no voy a hacer que me vaya. Igual los quiero, igual les tengo cariño, así que nada, que pase lo mejor. ¡Gracias!